Hola, yo soy Lila Avilés, directora de la película La Camarista. Ahora sí que los saludo a todos. Un abrazo grande, grande y especial al Festival en Español y Latinoamericano de Roma. Los invito a que se den la oportunidad de ver esta película La Camarista que hicimos con mucho amor. Tuvo la suerte de haber sido estrenada en el 2018 y ahora ya en 2020, casi 2021, bueno, aunque todavía falta, pues ha tenido la suerte de haber recorrido en muchísimos festivales del mundo y ahora llega a la bella Italia. Así que los abrazo, les agradezco y más en estos tiempos que se necesita vernos en los otros. Así que gracias.